¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! Vamos al punto. Primero que todo tenemos el nuevo intro. Adicionalmente a eso se viene un video con un invitado especial que hizo parte del Team Alien. Para los que no sepan que el Team fue un grupo que me dio a crecer muchísimo en mi canal de YouTube. Ya sin tanta parla, tenemos un invitado especial a Dana. Dana está envuelta en una polémica por un post que puso en su Instagram. El cual decía que por ser costeño, por ser valdupareense o por ser vallenata, no tenía que hablar como tal. Ella podría hablar de la manera que quisiera porque pues no le gustaba y sentía que era una manera X de hablar. Vamos con el intro y vamos con el video que está súper, súper, súper brutal. ¡Uno, dos, uh! ¡Hola mis bebés hermosos! ¿Cómo están? Y hola Lucho, ¿cómo te encuentras? El día de hoy te mando un beso, mi amor. Yo extrañaba hacer videos contigo, te lo juro. Bebé, estoy muy feliz que esté de vuelta aquí en mi canal. Y nada, vamos ya a contarle a la gente de qué trata el video de hoy. Va a haber preguntas 1 de Instagram. Posicionalmente a eso tenemos preguntas del Team Alien que está de vuelta. Esta parte de mi vida se llama felicidad. También tenemos preguntas directas. Mientras tanto vamos directamente a hacernos las preguntas. ¿Qué te parece? Vamos a un solo la matanza. Posición preferida al tener el... Me gusta... Arriba, obvio. ¿Cómo te defines? Es como una mujer muy segura de sí misma. ¿Cómo haces para aguantar tantas críticas en tu video? Bueno, en realidad pues simplemente no le doy energía a eso. Es así tan básico y sencillo. Considero que las personas que se esconden detrás de un perfil falso pues son fans confundidos sinceramente. Obviamente en el fondo de su corazón me aman aunque no lo puedan aceptar. No le doy energía a absolutamente nada de lo que dicen. Dime un influencer al cual le cerraría su canal de Instagram. O sea, ninguno, sinceramente ningún influencer me cae mal. Pues algunas cosas no me parecen pero como que yo respeto sinceramente la vida de todo el mundo. Literal. En el último video de preguntas dijiste que si llegabas a cierta cantidad dirías alguna droga que has probado. Dinos una. Bueno, yo les prometí que les iba a decir si en algún momento de mi vida había consumido alguna droga. Y bueno, la respuesta es... ¿Tienes juguetes para el delicioso? ¿Qué tipo de preguntas son estas, Jesús? Bueno, la verdad, la verdad, porque hay que ser sincera. Pues sí, tengo juguetes sexuales. Normal. Y con esta cuarentena, o sea, dos meses que no veo a mi novio. Bueno, amigos, ¿qué les digo? ¿Te sientes a gusto con tu vida? Sí, realmente me siento muy a gusto. Muy a gusto. Me siento demasiado a gusto con mi vida. En realidad, me siento muy feliz por todo lo que he logrado. Me siento muy feliz por todas las bendiciones que tengo. Me siento muy feliz por todas las cosas hermosas que van a llegar a futuro. Porque sé que aquí no me voy a quedar. Cada vez vamos avanzando. Cada vez es más y más y más y más y más y más. Y más y más. Hola, mi gente hermosa del canal de Lucho al Extremo. Yo soy Daniel KS, baby. Dana, mi amor, te adoro, te quiero. Tú sabes que te tengo un cariño grande, un aprecio y un respeto inmenso. Y bueno, mis dos preguntas son las siguientes. La primera, ¿tienes alguna orientación religiosa? ¿Crees en un dios? ¿Sí o no? Y la segunda es, ¿de los países que has visitado, cuál es el que más te gusta y la comida que hayas probado y digas, wow, la comida más rica que he probado en mi vida? Corazón, te amo. Dios te bendiga. Saludos a todos. Daniel, mi amor, te mando un beso. De verdad que estoy demasiado feliz por todo lo que estás logrando, porque estás creciendo musicalmente, porque son tantas cosas. De verdad que estoy demasiado feliz por ti. Espero que todo te salga súper bien, que seas una persona grande. Tú sabes que vas a ser grande, bebé. Y nada, te mando las mejores energías, mi amor. Y respondiendo a tus preguntas, bueno, sí creo en Dios, pero no soy una mujer religiosa, no asisto a ninguna iglesia, no digo soy de esta religión o de esta religión, no, pero sí creo en Dios, obviamente. Y sigo algunos maestros. ¿Qué país me gustó demasiado? Yo, Israel, sin duda alguna, Israel y la comida de Israel me encanta. Aunque ahora soy vegetariana, entonces mi menú ha cambiado un poco. Pues, Dana, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo más raro que te gusta en el acto sexual? Aquí, mi amor, te mando un beso y tú como siempre con esas preguntas me las pones difícil. Creo que es, bueno, no sé cómo decirlo. Oh, yeah. Que me... Hasta aquí. ¿Entendieron? ¿Pero qué ha pasado? Hola, Gordo, ¿cómo estás? No, mucho. Este, es una pregunta muy básica. Pero de toda esta nueva super vida que tienes, todos los logros que he conseguido, sientes que extrañas algo, o te hace falta algo en esta vida. Hola, Aurecia, mi amor. Te mando un beso, bebé lindo. No sabes cuánto te quiero, amor. Bueno, realmente, algo que extrañé demasiado es a mi familia, obviamente. El vivir sola, el dejarlos a ellos a un lado, el no poderlos ver siempre. Es un poco difícil. A veces duró hasta seis meses sin verlos y no puedo verlos a todos juntos. Entonces, he estado demasiado alejada de mi familia y, pues, eso es lo que más extraño. Sí, siento que me hace falta algo en la vida. Sí, realmente tengo muchas cosas aún por lograr. El camino apenas está empezando. Y, pues, nada. Hey, qué tal, gente de Al Extremo. Mi nombre es Pedro Guerra. Fui el camarógrafo de Lucho durante mucho tiempo. Sí que algunas personas no me conocen porque siempre estuve detrás de cámara. Quiero mandarle un saludo a Dana, que es una chica súper especial, súper linda, que me agradó mucho conocerla. Aunque no fue mucho lo que pudimos tratar, pero sí me gustó mucho conocerla. Y mi pregunta sería, ¿qué es la cosa que más extrañas de aquí de Valledupar? O sea, ¿qué es lo que tú dices que te hace falta? Y la otra pregunta sería, ¿extrañas al Team Aliens? Pedro, mi amor, es una pena no haber compartido contigo lo suficiente. Te mando un beso. Amor, bueno, lo que más extraño de Valledupar es a mi familia de parte de mi papá porque es la única que queda en Valledupar en estos momentos. La familia de parte de mi mamá, pues, está en Bogotá. Y lo que más extraño de Valledupar es eso, mi familia de parte de mi papá. Y obviamente extraño al Team Aliens, a mis amigos, pues, los pocos que tengo allá. Obviamente los extraño demasiado. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper, súper bien. De verdad, qué emoción volver a estar en el video de Lucho y volver a recordar esos buenos momentos con el Team Aliens. Aunque no podemos estar juntos por todo esto que está pasando. Y bueno, una de mis preguntas para Lucho y para Dana es ¿A qué edad perdieron la virginidad y el nombre de la persona? Solo el nombre, no se preocupen. Laura, mi amor, te mando un besito. Ay, princesa, tú y tus preguntas. Bueno, ¿dónde está el trago? Ay, no tengo. Me voy a tomar un trago de límpido. No quiero responder esa pregunta. ¿La virginidad la perdí a Luz? Lo voy a decir. Y el nombre, pues, tampoco. Ese hombre no se merece ser mencionado en este video. Realmente no vale la pena. Es más, ni siquiera sé que me sucedió en ese momento. La ahorita, yo creo que yo voy a responder el nombre. Sí diré la edad. Aunque yo creo que esta pregunta me la has hecho mucho en otros videos antiguos. Pero como estamos en 2020, año apocalíptico a los 18 años. Cosas que odiaste del Team Alien. Bueno, sinceramente, no odié absolutamente nada del Team Alien. Todo, cada momento lo amé. Me divertí mucho. Tengo hermosos recuerdos con ustedes, así que no tengo más nada para decir. No odié absolutamente nada. ¿Con quién del grupo más nunca volviste a hablar? Bueno, no tengo la mejor comunicación con todos los del Team Aliens. Algunos les respondo historia. Algunos me responden historias a mí en Instagram. Y pues nos mantenemos así. Pero sinceramente, hay dos personas con las que definitivamente no he hablado desde que me fui de Valledupar. Y una de esas es Pedro. Y la otra persona es JSLeón. No quedé en malos términos con ninguno. A todos los quiero. Los amo. ¿Cómo te perfilas en 10 años? Bueno, en 10 años realmente, pues obviamente ya estaré casada. Estaré con hijos. Estaré con mi fundación de perros seguramente. Estaré con mi línea de cosméticos. Estaré con mi línea de cuidado facial. Ya seré DJ, seguramente productora también. Entonces son muchas cosas. Muchas cosas realmente me veo bien. Realmente me veo bien porque considero que todo lo que hago, lo hago con amor. Y todo lo que hago, lo hago bien. Pues no todo, pero sí todo. Es que siempre trato de dar lo mejor de mí. Yo soy un poco lenta al hacer las cosas, pero cuando las hago, las hago súper bien. Las hago súper costosas. Tienen que seguirme, bebés. Tienen que seguirme para que vean todo ese camino. Para que vayan ahí de mi lado. Viendo todo ese proceso, bebés. Porque eso es un proceso. Pero realmente todo, todo en esa vida se puede. Y yo nunca, nunca dejo de soñar. Nunca dejo de soñar. En serio, soy una persona demasiado soñadora. Que piensa que todo se puede, que todo es posible. Y la verdad es que eso es lo que me mantiene en pie. ¿Quién te gustó del Team Aliens? Esta pregunta me la hicieron por mucho tiempo y creo que es fácil de resolver porque hasta nos chipiaron. Obvio que tú me llamas muchísimo la atención y creo que es un buen feeling entre tú y yo. Nuestra amistad se consolido muchísimo y creo que cuando estábamos juntos se pasaba muy, muy, muy genial. ¿Aceptarías con la mamá de tu amigo? O sea, realmente es que esta pregunta es muy, muy, muy extraña. Porque yo no voy a decir que nunca lo voy a hacer porque no me ha pasado. Pero si es un amigo voy a llegar, obvio que no. Pero resulta que conocí un amigo, una amiga en la universidad de la mamá. O sea, no sabría qué responder, es simplemente amigo del futuro o hijo del futuro. ¿Aceptarías si tu novia quiera hacer un trío con otro hombre? No, no está a mi gusto. Estaría con dos mujeres, pero yo compartir con una mujer con un hombre no está a mi gusto. Si ella lo quiere hacer, pues terminemos y hágalo. Pero yo, no. ¿Te han besado o intentado besar el ano? Esta pregunta es como la que yo dije ahorita. Hasta que no me pase, no puedo decir, hasta que no llegue el momento, no puedo decir qué hacer. Pero obvio, uno, o sea, uno tiene como sus principios y sus ideas. Yo no estaría con una persona por dinero. Yo estaría porque me gusta, porque me siento bien, etc. Oh my God. Y absolutamente nadie puede ver ese video. Ese video es como... Bueno, si fue real o no fue real. Fue como una cosa muy rara, en realidad. Esto fue como... No tengo más nada que decir. Del 1 al 10, ¿qué tan hot soy? 11, en realidad. Más del 11. Un 100. Un 1000. Demasiado. Bueno, ¿cómo fue la recuperación de mis pequeñas bebés? Pues, bien. En realidad, me hice dos cirugías. Me hice la lipo. Que no se nota porque estoy igual. Pero... Ah, y los senos. Pero en realidad los senos no se están relajados. Hay gente que dice, ay, mi celos senos me estoy muriendo. Pues, la verdad, yo lo sentí como sin nada. Lo que sí dolió fue la... Pues, en serio. Demasiado bebés. Demasiado. Mi bro, mi hermano Lucho, te mando un gran saludo y un abrazo desde acá. De manera que tú no te imaginas cuánto te extraño. Y no, a Adana ni se diga. Que a Adana yo creo que no la veo como desde que nos conocimos. Que por cierto, ella fue la que me trajo aquí a lo que... Bueno, al video continuario. Hoy me toca hacerle preguntas y la primera va para ti, Lucho. ¿Qué es lo menos que a ti te ha gustado de todo esto de hacer video? Ya sea para YouTube o para Instagram que tú digas como que en algún momento que esto no es lo mío. Situaciones así, me pasó el 5 de enero del 2020 precisamente. Cuando yo llego a Bidupar, porque yo pasé el nuevo año en Manaure, en la parcela de mi familia. Me salió un anuncio donde dice, Luis, te vamos a eliminar el video porque infrige la ley, las nuevas leyes. Y el video que me eliminan es el video del payaso, con más de 1.400.000 revoluciones. El cual también las ganancias no me las han dado porque no me ha llegado un pin. Entonces como tal, más que no me habían pagado, me eliminaron el video. Que me estaba haciendo crecer muchísimo en la plataforma. Y ese fue el punto donde yo dije, no voy más. Por eso también me frené muchísimo en YouTube. Pero luego pues reflexioné y pues me di cuenta de que son cosas que le pasan a todos. No soy el único creador en el mundo en el cual le pasa esto. Pero YouTube está perdiendo muchos YouTubers. Muchos, muchos. Mi gente está cambiando de plataformas. Por eso también yo me uní ahora a YouTube, a Instagram. Porque pues el día de mañana o no tengo YouTube, estaré en YouTube. Y ya aclarando todas sus dudas, me despido bebés. Les mando un beso. Los quiero. Pero síganme en todas mis redes sociales. En Instagram, en TikTok. En todo, por favor. Les mando un beso. Chao. Y no se lo olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Cada vez estamos más cerca de llegar a los 10K. Eso me tiene muy feliz, nervioso y ansioso. Hace un año aproximadamente tenía 2,000. Y ya estamos en 8. Estamos en 7,900 algo. Ya casi a los 8. Y bueno, estamos muy cerca. Muchísimas gracias. No se lo olvide seguirme en mi cuenta de Instagram como Y los quiero muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.